En México tenemos un gran reto de inclusión financiera. Las cifras son contundentes, como hemos escuchado ya. Yo quisiera agregar una, que sin duda pone de manifiesto el tamaño del reto, pero también el tamaño de la oportunidad. En México el crédito al sector privado no bancario, es decir, el crédito que otorgan las instituciones financieras es apenas del 27% del Producto Interno Bruto. Esta cifra se compara con, por ejemplo, en el caso de Brasil es superior al 50%, en Chile es superior al 90% y en los países integrantes de la OECD en promedio es ligeramente superior al 150%. Quiere decir que en México tenemos una baja penetración del sistema financiero, particularmente en el otorgamiento de crédito a las familias y, debo subrayarlo, a las pequeñas y medianas empresas. Al ampliar el crédito en el país, insisto, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, habremos de facilitar el comercio, la producción y, sobre todo, la productividad. Para ampliar la inclusión financiera, la penetración del sistema bancario en la economía nacional y, sobre todo, lograr que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas, habremos una economía que necesita cumplir con cuatro características que me gustaría compartir con ustedes en esta reflexión. En primer lugar, requerimos estabilidad financiera. En segundo lugar, necesitamos un sistema financiero y particularmente bancario fuerte. En tercer lugar, necesitamos reglas y leyes que promuevan la expansión del crédito y la competencia. Y en cuarto lugar, necesitamos, por supuesto, mayor educación financiera. Hoy México, desde hace más de 15 años, es uno de los países que se significan por tener estabilidad financiera. Somos un país de inflación baja, de tasas de interés bajas y de poca volatilidad en nuestros mercados financieros domésticos. Esto, sin duda, se logra en buena medida gracias al buen trabajo que realiza el Banco Central Autónomo, que encabeza el doctor Carstens, pero también el resultado de una convicción de las últimas administraciones, incluyendo la que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, de hacer de la estabilidad financiera una prioridad de la política económica. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy México tiene un sistema bancario fuerte y bien manejado. El nivel de capitalización de nuestros bancos supera el 16%, mientras que el mínimo regulatorio es apenas el 10.5%. Hoy, la fortaleza de nuestra banca es una oportunidad. Tenemos que mejorar el andamiaje legal, las reglas de competencia, el marco jurídico en el que se desarrolla la actividad financiera. Y para eso es la reforma financiera que en el mes de mayo, con el apoyo de los firmantes del Pacto por México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió a la Cámara de Diputados. La reforma financiera, sin lugar a dudas, es un instrumento complejo. Son 34 leyes las que se modifican, son 13 decretos. Sin embargo, cuenta con un objetivo simple y claro, que es que en México haya más crédito y sobre todo que el crédito sea más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Y para ello se propone, en primer lugar, que exista una mayor competencia entre las instituciones bancarias. A través de medidas como las que se ha referido el gobernador del Banco de México, de mayor movilidad de los usuarios entre los bancos. Y otra serie de medidas que están incluidas en la reforma, para asegurar que los usuarios de la banca puedan optar, puedan elegir, por la institución financiera, por el producto de ahorro o de crédito que más les convenga. La reforma también incluye modificaciones de fondo para incentivar el que exista mayor crédito, particularmente fortaleciendo nuestro estado de derecho. Por eso la reforma financiera no solamente apunta hacia las leyes de carácter financiero, sino también hacia las leyes de carácter mercantil. En tercer lugar, la reforma financiera pone un gran énfasis en utilizar más y mejor a nuestra banca de desarrollo, que pueda convertirse realmente en un articulador de una política de inclusión financiera y de expansión del crédito, de forma responsable y moderna, pero sí con una mayor actividad a la que ha tenido hasta ahora. La Cámara de Diputados hizo modificaciones importantes e interesantes a la reforma financiera. Estamos seguros que ahora el Senado de la República, que ha empezado ya el trabajo de análisis en la Comisión de Hacienda de dicha Cámara, hará un trabajo igualmente a la altura de lo que necesita México y pronto se tendrá una reforma financiera para, insisto, lograr el objetivo fundamental, que en México haya más crédito y este crédito sea más barato. El último, pero no por ello menos importante, de los cuatro puntos que quiero yo destacar para que tengamos una mayor inclusión financiera es sin duda la educación financiera. Y de ahí la importancia del evento al que hoy damos formal arranque, que es esta Semana Nacional de Educación Financiera. Esta es la sexta edición de la Semana de Educación Financiera. La primera fue en 2008. No debo dejar de señalar que fue el entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, quien tuvo la iniciativa de realizar esta primera, aquella primera semana de educación financiera, que hoy sin duda se ha convertido ya en una tradición que permite a las instituciones financieras, al gobierno, acercarse a la gente. La educación financiera es un esfuerzo permanente. Y yo quiero reconocer el trabajo de los bancos y de las otras instituciones que integran nuestro país, que de manera creciente, y todos los días, no solamente en esta semana, dedican esfuerzos, dedican recursos para profundizar la educación financiera. Quiero agradecer a la Secretaría de Educación Pública por su involucramiento entusiasta en esta semana y en los esfuerzos permanentes para desarrollar la educación financiera. Y también, por supuesto, al Banco de México, que tiene una larga tradición para fomentar la educación financiera y que cada vez lo hace con mayor efectividad y mayor profundidad. La educación financiera no es un complemento al desarrollo del sistema financiero. Es parte de la esencia de la expansión y de la inclusión. Como lo ha decidido ya la Cámara de Diputados, estoy seguro que lo hará también el Senado de la República, a partir de un análisis responsable y serio de la reforma financiera, tendremos una mejor y más fuerte con Ducef. Quiero finalmente, si se me permite, decir que la reforma financiera es parte de un esfuerzo más amplio de transformación del país. Un momento de transformación en el que se inscriben reformas tan importantes como la reforma educativa a la que hizo ya mención el secretario Choy Fett, tal vez la reforma en materia de educación de mayor calado, de mayor trascendencia en las últimas tres décadas, la reforma en materia de competencia económica, la reforma en materia de telecomunicaciones y por supuesto las reformas que discute hoy el Congreso de la Unión en materia de energía y en materia hacendaria. Todas estas reformas tienen un objetivo común, transformar a la economía mexicana en una economía más productiva, más dinámica y sobre todo que se refleje en el bolsillo de los mexicanos. El único indicador que vale para evaluar la política económica es la economía familiar. Si a las familias mexicanas les va mejor, quiere decir que estaremos haciendo las cosas bien y para eso estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.